¿Qué pasa con el señor Raúl Ruiz? Pues ahorita no pueden dar permisos, más que nada por las cuestiones que ustedes saben, ¿no? Lo que ha estado pasando últimamente con el vandalismo y todo esto. Y para que no hubiera alguna represalia de alguna persona o algo que pudiera afectar a toda la niñez, pues que es bastante, y por seguridad de toda la gente, pues ahorita no están dando permisos. ¿Hay alguna posibilidad posterior? Pues era lo que nos platicaban ellos, que si se calman un poco las cosas, y eso es posible que más adelante, no sé, unos tres o cuatro meses más adelante lo pudiéramos sacar. Por la cuestión de la cooperación, lo que han estado trabajando toda la gente de aquí de Zumbilla. Sí, sí, dime. Entonces, ¿esto quiere decir que se pospondría posiblemente para abril? Pues si tenemos la seguridad y el apoyo de las autoridades, pues es posible que sí lo saquemos para el Día del Niño. Es una posibilidad. Y si no, pues lamentablemente, pidiéndoles unas disculpas, pues lo tendríamos que posponer hasta el otro año. Pero si hay las condiciones para el Día del Niño, pues con mucho gusto lo sacaremos. Muy bien, pues es todo por el momento. Muchas gracias y buenas noches.